Dios nos bendiga en esta hora, estamos acá en este lugar para invitar a los pastores de la ciudad y del estado de Aragua a una asamblea masiva para el registro de las iglesias cristianas en este lugar. Ya que en fecha del 18 de marzo de 2014 nos reunimos en la iglesia Canaán Maracay, una asamblea de pastores y fuimos nombrados como comisión para representarles en este trabajo. En esa comisión laboran el subdirector Diego Ortiz, el hermano Pastor Isaac Sequera, el hermano Juan Vicente Rodríguez y el hermano Moisés García. Estamos trabajando para ustedes con el propósito y la finalidad de hacer ese registro. Estamos interesados en ello ya que por mucho tiempo y muchos años siempre hemos tenido la negativa y la dificultad para realizar estos registros. Hoy en día se nos presenta esta gran oportunidad y con base, ya que el director de Justicia y Cultura estuvo con nosotros, el doctor Walter Bosa, nos acompañó y nos llevó a tomar esta decisión y nos están ayudando. Ya hemos hecho contacto con algunas autoridades, estamos trabajando para lograr el propósito de realizar el trabajo del reconocimiento de las iglesias por el Estado. Y en el plan de trabajo nos lo presentará nuestro hermano Diego Ortiz. A todos los pastores del Estado de Aragua, en nombre de la comisión, les invitamos a participar de lo que será la gran Asamblea General de Pastores de la entidad a realizarse este lunes 7 de abril en los espacios de la Iglesia Canaán, ubicada en el sector La Romana. Allí contaremos con la presencia del doctor Walter Bosa, quien es director general de Justicia, Instituciones Religiosas y Culto del Ministerio para el Poder Popular, de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Así que en esta jornada también estará con nosotros el doctor Mario Arbeláez, quien es a su vez registrador principal del Estado, personalidades que serán presentes en el marco de la coordinación de lo que será el operativo regional de registro de iglesias evangélicas que hacen vida en la entidad aragüeña. Así que a todos los pastores representantes de las diferentes organizaciones, denominaciones que hacen vida en el Estado, les esperamos a las 9 de la mañana en esta importante e histórica reunión que se estará realizando. En la misma, cabe señalar, se estarán dando las instrucciones de lo que será la preinscripción para participar de la jornada, todos los recaudos de rigor que pide el ente, como lo es la Dirección de Justicia y Culto, y también estarán presentes un equipo de abogados para prestar asesoría a todos los pastores que se hagan presentes para la tramitación de sus registros. Para luego ser convocados a una macro asamblea a futuro, donde se realizará el operativo y el Ministerio del Interior y Justicia estará entregando el visto bueno para su posterior protocolización a cada una de las iglesias que hagan presente toda su documentación. Gracias. 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 Gracias.